Miren aquí está mi muñequita hermosa está aquí apenas con cuatro meses de haber nacido yo queriéndole enseñar a hacer ejercicio pero pues me gana porque es muy ágil con su forma de hacer ejercicio mi princesa hermosa así es mi muñequita está tan hermosa que la amo con todo mi corazón porque si mamá y mamá de 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 coyuntas de coyuntas y salud a los amigos de youtube salud a los amigos de youtube los vas a saludar y vas a saludar y mamá salud a los amigos de youtube díganle suscríbanse amigos estaremos subiendo vídeos cada semana y esperemos nos estén viendo diles diles mami diles diles corazón diles que vamos a estar subiendo vídeos salud a los regales una sonrisa regala una sonrisa y y mamá regala una sonrisa mi muñequita diles mami diles dile hola 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 hi hi diles bueno amigos es un corto vídeo de mi chiquita hermosa un corto vídeo ok bye